¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, sigue por ahora el coqueteo entre la Fórmula 1 y Volkswagen, un cuento que nunca va a terminar y bueno, aunque aquí dice que no van a apostar por su entrada a la máxima categoría, yo creo que a mí me encantaría que por lo menos Volkswagen entre a la Fórmula 1 el próximo dos años más, 2022, para que pueda ser motorista de Red Bull y Alfa Tauri, bueno, al menos por parte de su filial de lujo Porsche y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, bueno, hace ya unos días sorprendía tanto en las redes sociales oficiales de la ACO, la del Mundial de Resistencia y también de las 24 horas de Le Mans reforzaban la publicidad ya del mencionado Bugatti Bolide el día en que se presentó en sociedad. Una fantástica publicidad gratuita alabando un modelo que tiene características técnicas completamente compatibles con la competición y donde su única defensa es la parte estética, que encaja con el concepto de Hypercar por el que ahora está luchando, está luchando el Mundial de Resistencia, bueno, pero esto se queda en un juego de niños y se compara con Volkswagen y la Fórmula 1. Bueno, jamás una marca había sacado tantísimo rédito publicitario sin mover un solo dedo. Bueno, como sabemos, la compañía automovilística alemana ha sabido siempre dejarse querer y los dirigentes del Gran Circo lo usaron como su antojo en época necesidad. Bueno, por lo tanto no resulta nada sorprendente cuando Kerry vuelve a referirse a Volkswagen, especialmente teniendo en cuenta que uno de sus cuatro motoristas presentes en la Fórmula 1 se va a marchar al terminar la siguiente temporada 2021, o sea, Honda siendo además el único que había entrado. Bueno, Kerry también lo hizo obviamente para quitar relevancia a la salida de Honda, asegurando que en realidad estamos recibiendo un apoyo mayor, no solo de los que ya están, sino de los fabricantes. Bueno, usando el término OEM, bueno, fabricante de equipamiento original, bueno, que no están increíblemente entusiasmados con nuestro futuro hacia la sostenibilidad, hacia donde vamos el motor de nueva generación. Eso es lo que dice el que es todavía el máximo representante de la Fórmula 1. Bueno, en palabras de Chase Kerry, vinieron motivadas por unos comentarios realizados por el máximo representante del grupo Volkswagen, Herford 10, en las que según ciertas interpretaciones se arremetía contra lo eléctrico para alabar el camino de los combustibles sintéticos, el combustible que hoy en día está fomentando la Fórmula 1. Bueno, y esto fue lo que dijo Chase Kerry con bastante seguridad. Creo que a medida de que continuamos desarrollando y publicando más información sobre nuevos proyectos de sostenibilidad, más apoyo e interés de nuestros socios existentes y potenciales. Bueno, desafortunadamente la realidad dice algo mucho más distinto. Cumplida la séptima temporada de la era híbrida de la Fórmula 1, una marca que lo ganó todo, o sea Mercedes-Benz, siguen estando los mismos tres que empezaron y ninguna compañía automotriz mostró interés real en entrar a corto y medio plazo. Con estos datos en la mano resulta bastante complicado vender esta Fórmula 1 como un éxito en este sentido, por mucho que Volkswagen haya alabado también el uso de los combustibles sintéticos. Bueno, pero yo creo que la Fórmula 1 va a sustituir el combustible normal por los combustibles sintéticos o los biocombustibles. Así que yo sigo mostrando mi apoyo a que el Gran Circo use combustibles sintéticos o biocombustibles para 2022. Así que les deseo mucha suerte y también les deseo suerte al grupo Volkswagen para que entre por fin al Gran Circo. Y con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.